Muy buenos días, amortiguero de suspensión Camilo Medina, aquí en Burcas, Colombia. Hoy vamos a explicarles los componentes de la suspensión del Renault Twin. Y aquí en el elevador se nos facilita un poquitico más mostrario el concepto de cómo se apoya la suspensión, el nombre de su porta, qué función cumple, cómo es el desgaste de la misma, todo lo vamos a hacer. Vamos a pasarlos por acá. Iniciamos acá. Esta es la tijera. Esta es la mordaza del freno. Este es el amortiguador. Esta es la terminal, el axial que llegan a la caja, a la dirección. Como se pueden ver acá, este es el disco del freno. ¿Qué tiene este carro en la reversión que estamos haciendo? Esta rótula se ve con afectación. Acá justo donde estamos moviendo la llanta acá, se ve el cabeceo. Vamos a reemplazar esa rótula. En este costado, revisando, encontramos que los guardapolvos del eje están bien, los bulles de tijera no tienen cabeceo, ninguno, está entre lo normal, está entre lo normal. Este carro, generalmente aquí en este guardapolvo, este de acá, se llama guardapolvo retenedor, se rompe y empieza a fugar valvulina. Y hay muchos de los males que tiene este vehículo en afectación. Acá, como podemos ver, todo está bien soportado, no hay afectación de ninguna clase. Cuando esto se daña, este buje de tijera se daña. Lo que hace es que cuando arranca el carro, se echa para atrás, se devuelve y hace un tac. Suena. Cuando esta pieza se daña, esta que es la rótula, produce golpeteo en rizado, chirredera como cama vieja. Esta terminal, estamos señalando acá, produce lo mismo. Desalineación en el carro, chirredera como cama vieja y golpeteo. Este axial, que es un bracito que va acá, que va hasta acá a la dirección, como tal también produce golpeteo, pero se siente en los pies del carro. Como se siente este vehículo, si queremos bajar la cuna, debemos soltar estos tornillos de acá. Otros que van empalmando la tijera que llegan acá. Y a su vez, pues, se van haciendo los correctivos componentes para lo que es la cara de dirección. Se suelta el soporte motor de acá. Aquí, véanlo acá. Esto que ustedes ven acá, es la cara de dirección del vehículo. Como se pueden dar cuenta, no tiene ningún guardapolvo roto, ni este, ni este. La gente me preguntaba que dónde se le da el ajuste a la cara de dirección del tingo. Se le da ajuste acá, en esta tuerca. Ahí la dirección se pone un poquito más dura, se puede poner blandita, en ese compuesto. Como les decía, este carro solamente en la revisión, tenemos esa afectación en la rótula. De resto, nada. El soporte de motor que llaman la virgen siempre va ubicado acá, y es este. Este produce un golpeteo también cuando se arranca y cuando se frena. Pero en este caso, este soporte está en perfecto estado. Como podemos dar cuenta, esta cuna no tiene, por ningún lado, ninguna fisura, ninguna afectación, ningún daño. El carro ya ha sido un buen tratado. Para hacer un modelo 2012 en un perfecto estado. Muchas gracias.